El Deseo de la Frontera El Deseo de la Frontera Para hablar de la frontera, de ese no lugar donde los derechos y las personas son permanentemente cuestionados, nos acompañan tres personalidades de Ecuador, Brasil y Estados Unidos, a quienes agradezco de todo corazón su participación en este festival. Alberto Acosta es uno de los expertos en energía y sostenibilidad más reconocidos de Latinoamérica. Durante su etapa como coordinador del proyecto regional Amazonía Sostenible en Ecuador, pudo conocer de primera mano las dificultades que entraña la gestión energética de los países que bordean la selva amazónica. Además, ha desarrollado tareas como consultor de Naciones Unidas, UNICEF o CEPAL y también es asesor de diversas organizaciones indígenas, sindicales y sociales. En enero de 2007 juró su cargo como ministro de Energía y Minas en el gobierno de Rafael Correa, cargo que abandonó para convertirse en candidato a las elecciones de la Asamblea Constituyente dentro de la lista de su partido Alianza País. En esos comicios se convirtió en el asambleísta más votado, obteniendo el cargo de presidente de la Asamblea Constituyente en 2007-2008. Actualmente es coordinador del análisis de coyuntura política, social y económica que está llevando a cabo la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma ha publicado obras sobre sostenibilidad, globalización y economía y ha escrito también artículos en publicaciones especializadas. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, no voy a hablar de energía, no voy a hablar de los temas amazónicos, voy a hablar algo de migración y de globalización. Y empiezo reconociendo algo que me parece importante. No estoy para nada conforme con el título de mi presentación. No es culpa mía, más es culpa de Amparo, que me presionó que tengo que mandarle un título enseguida y que tengo que hablar de globalización y migración. Y el título de mi presentación quedó La migración, la cara sucia de la globalización. Y luego de que presenté el título, Amparo ya se fue de vacaciones, no volví a hablar del título y no pude cambiar el título. Pero me ha dado lugar para reflexionar sobre el título. ¿Es realmente la migración la cara sucia de la globalización o es la cara oculta de la globalización? La cara que no queremos presentar de la globalización, la cara quizás perversa de la globalización. Yo creo que por ahí va la reflexión y como voy a tratar de demostrar, lo que es realmente perverso es esta globalización del sistema capitalista, en donde la migración forma parte en tanto actor importante de un proceso de integración desigual, un proceso de integración inequitativo que no necesariamente está resolviendo los problemas de la humanidad, como veremos a continuación. Y la globalización está presente, permanentemente presente en nuestras vidas y a la vez muchas veces ausente. No nos gusta reconocer que dependemos de personas que vienen de otras latitudes para sostener parte de nuestra economía. Y eso no sucede sólo en Europa, España en particular, o en Ecuador, donde también tenemos un fenómeno de inmigración muy marcado. Hay países donde los procesos migratorios son de doble vía, emigración e inmigración. En Ecuador también se repiten muchas de las dificultades de los problemas que se viven acá en España. Los inmigrantes en Ecuador, sobre todo colombianos y peruanos, tienen situaciones complejas y difíciles, como tienen nuestros compatriotas aquí en Europa, en España en particular. La migración aparece una y otra vez en nuestras vidas a través de noticias dolorosas, complejas, que nos presentan los medios de comunicación. Esta mañana en el noticiero de Televisión Española escuchábamos, no sé cuántos de ustedes habrán oído, que se capturaron dos pateras llenas de más de 50 personas que venían desde África. En este caso, menos mal, no eran personas que fallecieron o llegaron muertas a la costa española, sino que por el número, más de 50 ya parecía que era motivo de noticia, fueron recogidas en los medios de comunicación. Hay otras ocasiones en las cuales este proceso tiene manifestaciones mucho más duras y violentas. Recuerdo cómo hace un par de años en Ecuador murieron más de 100 personas cuando se volvió una pequeña embarcación de personas que trataban de llegar a las costas guatemaltecas y de ahí caminar hacia el paraíso en los Estados Unidos, atravesando México. O lo que sucedió no hace mucho tiempo atrás, el 25 de agosto del año pasado, cuando en Tamaulipas se encontraron torturados, violentados, cuerpos de cerca exactamente 72 personas, 58 hombres, 14 mujeres, que morían a manos de la violencia organizada de aquella banda criminal de los Zetas. Esa es también una expresión de la migración en esta globalización, porque eso también tenemos que anotar. No sólo es el tema de la gente que busca trabajo y en algunas ocasiones hasta tiene éxito, sino hay de gente que en el camino, en la frontera o en el proceso del tránsito pierden su vida. Y la explotación y la violencia en ese proceso de tránsito está permanentemente presente. Se estima que más o menos un 70 por ciento de las personas que hacen este proceso de acercamiento a los Estados Unidos sufre violencia, algún acto de violencia. Y por cierto, esa violencia siempre tiene una iniquidad de género mucho mayor. Como conocemos, para las mujeres viajar desde Ecuador, por ejemplo, de cualquier otro país de Sudamérica a los Estados Unidos, implica sacrificios mayores. Tienen que pagarlo y permítanme que sea duro y expreso en especies. La violación es parte del costo de ese traslado. Y eso es complicado y eso es difícil. Pero la movilidad humana no es nueva. La movilidad humana ha estado permanentemente presente en toda civilización. En la humanidad conocemos que los seres humanos se han movido de un lado para otro. De hecho, estar aquí en Casa de las Américas tiene que ver con un acto de movilidad humana. Cuando don Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492, abre la puerta a dos procesos importantes. El uno de transferencia no sólo de la presencia del dominio español, sino de seres humanos. Se calcula que en los dos primeros siglos se movilizaron más de 250 mil personas de la península ibérica hacia América. Fue un proceso de inmigración y recuerdo, eso me consta, no porque viví ahí, sino porque leo en los libros de historia, que a ninguno se le pidió visa, que no hubo problema con la migra. Y terminaron haciéndose cargo de los gobiernos y del poder. Pero también en esa época, y eso hay que recordar, que es parte de la globalización, se establecieron las reglas del juego a través de las cuales los países latinoamericanos fueron especializados en producir bienes primarios, mientras que Europa se especializó en producir bienes manufacturados. Y apareció entonces el elemento fundacional del mercado global, porque además integraron a África en tanto región exportadora de mano de obra barata, de esclavos, de energía barata. Miren, terminé hablando de energía. Ese es un hecho real. Y esa característica de países productores y exportadores de materias primas nos acompaña hasta ahora. Es la esencia del extractivismo. Pero saltándonos en el tiempo para no quedarnos largo en este recorrido histórico, anotemos que ahora en la globalización, en la medida que se han ampliado los mercados globales, los flujos de exportaciones, importaciones, inversión extranjera, ciencia y tecnología, el número de personas que migra ha crecido vertiginosamente, de 45 millones en el año 1970 a cerca de 215 y quizás ya 220 millones en la actualidad. Ha crecido en cinco veces. Y claro, la migración podríamos complicar el asunto, no sólo es sur-norte, sino que también hay migración sur-sur, hay una migración también norte-sur, nunca ha dejado de haber esa migración, y hay una migración interna. Pero la que nos interesa ahora es la que tiene que ver con los flujos internacionales de personas que están obligadas a movilizarse. Pero en esta globalización, que esto es lo interesante y a la vez lo perverso, hay total apertura, demasiada apertura para los flujos de capitales. Una de las explicaciones fundamentales para entender las crisis que están sufriendo los países, sobre todo los países considerados como industrializados y desarrollados. Total apertura para el capital. Si alguien tiene dinero y tiempo y conoce algo de computación, puede pasarse todo el día sin salir de su casa, especulando en el mercado financiero internacional. Hay una apertura bastante importante, no suficiente, para bienes y servicios. Algunos productos agrícolas, por ejemplo, que provienen de América Latina, todavía no tienen total apertura para el mercado europeo, como es el caso del banano. Si hablamos de ciencia y tecnología, los nuevos mecanismos de transferencia, investigación tecnológica y todo eso, nos permiten estar conectados en tiempo presente con cualquier parte del planeta. Pero esta globalización perversa no es para los seres humanos. Para los seres humanos hay visas, para los seres humanos hay fronteras, para los seres humanos hay policía migratoria, para los seres humanos hay persecución. Para los seres humanos no es la globalización. La globalización se organiza para atender las demandas de acumulación del capital. Esta desigual integración capitalista global, entonces es el terreno en donde tenemos que entender los procesos migratorios. Hay una suerte de proceso creciente de desnacionalización de nuestras economías, o de apertura, dirá alguno, de liberalización, dirá otro, pero es un proceso de desnacionalización. Los flujos de tecnología son relativamente libres, el capital totalmente libre, la producción ha sido flexibilizada, ahora ya se pueden llevar las unidades productivas a otras regiones, como llamamos la deslocalización productiva, y por supuesto esa flexibilización se refleja en el mundo laboral. Para ser competitivos se dieron paso a procesos de flexibilización masivos en nuestros países, que sumados a otros problemas graves provocaron verdaderas estampidas migratorias, o la diáspora, como el caso de Ecuador, que a fines de los años 90 y principios del 2000 vivió un proceso acelerado, aceleradísimo de migración. Pueden haber salido millón y medio, dos millones de personas de un país de apenas 14 millones de habitantes, pero ya habían salido otro millón antes de dos provincias en el centro de la sierra que sufrieron una grave crisis desde hace 50 años. O sea que para nosotros la emigración es algo ya conocido. E incluso hubo procesos con los cuales se quería resolver el tema migratorio. Espero no robarte algo de tu intervención, Isabel, cuando… No, no, a él también sí le robo, disculpa, es dentro del tema de él. Cuando menciono el caso del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, se dijo que era para generar empleos en México y la migración bordeaba a los 200 mil personas por año. Ahora la migración, luego del Tratado, es de más de medio millón de personas por año y esa es la realidad. El Tratado de Libre Comercio no resolvió el tema, no generó empleo, golpeó la agricultura, sobre todo la agricultura campesina. Y aquí habría que preguntarnos cuáles son las razones para estos procesos migratorios difíciles y complejos. Por un lado hay factores de expulsión, sin lugar a duda, pero hay también factores de atracción que hay que tenerlos en cuenta. En el caso de nuestros países, factores de expulsión son muy claros. La pobreza, gran pobreza, la inequidad, gran concentración de la riqueza en pocas manos, el desempleo, la falta de oportunidades. También habría que mencionar como un elemento que comienza a presionar desde el sur, sobre todo desde el sur, los problemas ambientales, que nos explicarás tú. Hay una expulsión de seres humanos por problemas ambientales, inundaciones, sequías, derivados del calentamiento global, en donde el ser humano tiene mucho que ver. No es el calentamiento normal de la tierra, hay algo ya antropogénico que está atado a la acumulación de capital. El mismo capitalismo, otra vez más, explicando problemas ambientales causantes de esos problemas y provocando nuevas presiones para la migración. Pero hay factores de atracción. No se trata simplemente de ver por qué se va la gente, sino por qué llega la gente. Durante mucho tiempo hubo un tratado entre Ecuador y España por el cual los ecuatorianos podíamos venir libremente a trabajar en este país y acceder con facilidad a la nacionalidad española, la doble nacionalidad. Y nunca lo tomamos en cuenta, porque no había el proceso de expulsión masivo, que aparecerá en un momento dado de nuestra historia, y porque tampoco había ese factor de atracción en una economía como la española. Aparecerá en un momento específico, en el cual nuevamente las demandas de acumulación del capital juegan un papel preponderante. Y aparece todo lo que sabemos nosotros, la burbuja especulativa generalizada en el ámbito financiero, en el ámbito inmobiliario, y se comienza a requerir mano de obra para poner ladrillo sobre ladrillo y construir un montón de edificios y casas que ahora están desocupados o no pueden ser vendidos o alquilados en este país. Esta es la realidad. Igualmente sirvió esa migración masiva, bienvenida en un momento dado, para atender las demandas del turismo, todo lo que es la industria de la hotelería, de los restaurantes, de los bares y todo lo que conocemos. Por supuesto que sirve esa migración para poner en marcha algunas actividades agrícolas para las cuales no había suficiente mano de obra. Pensemos en los huertos de allá por la zona de Murcia y otras regiones de aquí de la península. Y naturalmente esa migración de latinoamericanos que aparece a fines de los años 90, a principios de los años 2000, en pleno auge económico de los países europeos y también en los Estados Unidos, comienza a atender las demandas de la sociedad que no podían ser cubiertas de otra manera. Llegan peruanas, colombianas, ecuatorianas a hacerse cargo de la atención de los ancianos en Europa o a hacerse cargo de la atención de las familias en Europa. Esa es la realidad de la migración. Entonces vemos que ha habido un proceso, por un lado, de liberalización, de apertura de las economías nacionales que encontró en un momento específico elementos de atracción y la migración fue bien vista, bien recibida. A pesar de que nunca es fácil un proceso migratorio, no sólo por el hecho de ruptura con las familias, sino por el hecho de insertarse en una nueva sociedad. Y ahora comienzan a aparecer, a la par que una época hubo y sigue manteniendo la idea de la liberalización económica, restricciones, una suerte de renacionalización de las políticas migratorias. Y los distintos gobernantes hacen enormes esfuerzos para decirnos que están teniendo éxito. El día de hoy también leía en un diario ecuatoriano por internet que tiene para la ciudad, para España, el diario El Comercio en su versión digital, que la ministra de Migración de España aceptaba como un éxito que haya logrado reducir los flujos migratorios. Pues obvio que van a lograr reducir los flujos migratorios, no como consecuencia de los acuerdos conseguidos, sino como consecuencia directa de la crisis. Y es difícil que vengan compatriotas o personas de otras partes del mundo a España cuando hay un desempleo abierto de más del 20% y cuando el desempleo para los jóvenes supera el 40%, mucho más si estamos hablando de migrantes. Pero a pesar de eso, imagínense que hay gente que intenta, aunque sean venirse en patera, para conseguir un espacio en estas sociedades que se las presentó y se las presenta como las sociedades de la opulencia. ¿Cuál será la realidad de las sociedades de origen? Me pregunto una y otra vez. Y en este contexto, la crisis también habría que ser, tiene que ser analizada desde la perspectiva de la migración. La migración se ha transformado en una suerte de amortiguador. Cuando había auge y se requería mano de obra normalmente barata, en condiciones no muy estables, pero que garantizaban acumulación, se abrían las fronteras o se hacían de la vista gorda para no impedir los flujos migratorios. Ahora, cuando la crisis comienza a apretar los zapatos en estas sociedades opulentas, pues se cierra la frontera. Comienza a renacionalizarse las políticas de movilidad humana, a impedir la llegada de personas de acá y hacer la vida imposible o difícil a los compatriotas o a los migrantes en estas latitudes. En un ejercicio perverso, en un ejercicio realmente perverso y difícil de entender, en el cual la explotación se va perfeccionando. Debe haber al momento cerca, para seguir en el caso de Ecuador, de 8 mil compatriotas que están a punto de perder su casa porque no pueden pagar la hipoteca. Pero ya se inventaron una figura mucho más perversa. Bancos ecuatorianos, en la medida que estos compatriotas han regresado a su país, bancos ecuatorianos están comprando las hipotecas a los bancos españoles para cobrarles en el Ecuador. Se cierra el círculo. Salieron porque en el año 99-98, gracias a una gravísima crisis económica, la banca hizo colapsar el sistema financiero del país y la economía en general. Y ahora se cierra el círculo. Y lo que vamos viendo es que en la medida que se van limitando las posibilidades de ingreso a estos países, comienza a surgir con más fuerza la migración indocumentada. Porque hay personas que no quieren quedarse lejos de sus familiares y harán lo imposible por llegar, sea a Europa o sea a los Estados Unidos, más allá de los impactos de la crisis. Y así hemos visto cómo el número de personas indocumentadas ha crecido vertiginosamente. En el año 2000 se calculaba en 8.4 millones en la actualidad, sólo en los Estados Unidos, sólo en los Estados Unidos. En la actualidad, Isabel podrá corregir la cifra, superan los 12 millones de personas en situación de indocumentación. Con problemas gravísimos que ella nos va a contar de primera mano, porque ella vive ahí en la frontera. Y la paz está plasmando día a día toda esta cruda realidad. En ese sentido nosotros vemos que a mayor control, a mayor regulación, a mayores impedimentos, lo que ha comenzado es aparecer una mayor violencia, una mayor clandestinidad, un otro mecanismo para enriquecerse desde una perspectiva abiertamente, digámoslo, mafiosa. ¿Cómo lograr que alguien entre en una de estas sociedades que se van amurallando cada vez más? Yo creía que con la caída del muro de Berlín el mundo iba a ser más libre. No, no. Con la caída del muro de Berlín empezó otra etapa y ahora hay muro para impedir que llegue la gente a Europa y literalmente muro para impedir que la gente llegue a los Estados Unidos. A más control, hay más violencia, más clandestinidad. Y como diría el señor Federico Engels, no sé si alguno se acuerda, se está consolidando de una manera global el ejército de reserva industrial. Hay una suerte de papel de amortiguación. En las épocas de crisis se cierra la frontera, en las épocas de auge volveremos a ver cómo se abre la frontera, si la mano de obra es necesaria. Y lo grave aquí es que las sociedades de migrantes tienen problemas gravísimos, tienen dificultad para reencontrarse con sus familiares, porque si regresan, ¿cómo vuelven si se les ha cerrado la puerta? Y ya no son ni de aquí ni de allá, como es de la película de la India María. Y en ese contexto se van gestando nuevos problemas y nuevas dificultades. Concluyo señalándoles que no me parece a mí que debemos asumir como normal esta realidad. Muchas veces solo la palpamos cuando es noticia en algún medio de comunicación. mueren 70 personas, mueren 100 personas, llegan 50 en patera de distintos sitios. No, debemos pensar que ese tipo de inmigración forzosa no puede ser vista como normal, como tampoco podemos aceptar que la pobreza tiene que ser normal, que la inequidad tiene que ser normal, que la desigualdad y la marginalidad tienen que ser normales. Yo creo que es importante que nosotros como seres humanos comprometidos tratemos de hacer realidad entre todos lo que planteamos en este librito pequeño que es la Constitución de la República del Ecuador. En su artículo 416, numeral 6, hablamos de que tiene la humanidad que llegar en un momento dado a desaparecer la categoría de extranjeros sobre la tierra. No podemos considerarnos como extranjeros dentro de nuestra tierra y tenemos que construir la ciudadanía universal. Y para construir esa ciudadanía universal tenemos que hacer realidad tanto los derechos humanos como los derechos de la naturaleza. Ese es el reto que tenemos entre manos. Ir construyendo sociedades cada vez más democráticas, más sustentables, donde todos podamos participar en tanto miembros de la humanidad. No hay unos que son más ni unos que son menos. Todos tenemos los mismos derechos y eso es lo que hay que conquistar de una manera democrática. Muchas gracias. Aplausos 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 Donde los derechos y las personas son permanentemente cuestionados nos acompañan tres personalidades de Ecuador, Brasil y Estados Unidos a quienes agradezco de todo corazón su participación en este festival. Alberto Acosta es uno de los expertos en energía y sostenibilidad más reconocidos de Latinoamérica. Durante su etapa como coordinador del proyecto regional Amazonía Sostenible en Ecuador, pudo conocer de primera mano las dificultades que entraña la gestión energética de los países que bordean la selva amazónica. Además, ha desarrollado tareas como consultor de Naciones Unidas y la selva amazónica. Hablar de fronteras es hablar del deseo o de la necesidad de cruzarlas. Unicef o Cepal y también es asesor de diversas organizaciones indígenas, sindicales y sociales. En enero de 2007 juró su cargo como ministro de Energía y Minas en el gobierno de Rafael Correa, un cargo que abandonó para convertirse en candidato a las elecciones de la Asamblea Constituyente dentro de la lista de su partido Alianza País. En esos comicios se convirtió en el asambleísta más votado, obteniendo el cargo de presidente de la Asamblea Constituyente en 2007-2008. Actualmente es coordinador del análisis de coyuntura política, social y económica que está llevando a cabo la facultad. Separan y a la vez ponen en contacto realidades distintas. En la frontera se dan cita a formas diferentes de vivir y surgen también nuevas formas de convivir. Mezcla de lenguas, rostros, valores, costumbres y culturas. Las identidades se entrelazan y reconstruyen. Pero los ríos, las montañas o las líneas fronterizas son también lugar de separación. Separación política, geográfica, económica y étnico-cultural. Para hablar de la frontera, de ese no lugar a latinoamericana de ciencias sociales. Profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma ha publicado obras sobre sostenibilidad, globalización y economía. Y ha escrito también artículos en publicaciones especializadas. Gracias. 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 Gracias.